buena gente cuando os bienvenidos a otro vídeo de gente más programing el día de hoy vamos a estar viendo algo que me han pedido bastante y que lo he puesto dentro de nuestros posts y de youtube en la cual el consultado de la gente a ver cuántos querían ver de qué manera yo debo mis applications y aunque no lo crean un 97% de todos los votantes ha dicho que lo quería ver así que aquí estamos bueno les voy a mostrar más o menos que lo que tenemos esto no importa el lenguaje no importa nada lo estoy mostrando en angular porque es el proyecto que siempre utilizamos para dar las clases sí pero lo único que yo quiero que ustedes entiendan es lo siguiente qué es lo que hacemos acá estamos teniendo una cadena strings sí pero donde caracteres ya sé que parece muy raro lo que dice muy raro lo que dice pero hace lo siguiente llamamos un método que es transformar este texto en otra cosa esto lo que va a hacer es aplicar diferentes transformaciones a nuestro texto original hasta llegar a una última transformación si ahora vamos a ver qué cosas le estamos haciendo a este texto 1 lo estamos transformando todo mayúsculas 2 lo estamos transformando todo minúsculas 3 y acá viene la parte interesante es cuando este texto tan raro va a tomar conciencia así miren esto que dice gente man programing porque porque lo que estamos haciendo es tomar los valores del string original si de este que está acá y lo estamos cambiando por los valores del siguiente carácter dentro de la tabla ascii y en este caso la f por la g la de por la etcétera hasta llegar a quien de man programing bien y está la última vez que van a ver el html bien vamos ahora a ver cómo de buqueo yo mi application bueno hay diferentes formas vamos a estar mostrando la manera más fácil es la manera más difíciles si hasta llegar a mi manera y algunos tips también lo voy a dar vamos a ir a la clásica que utiliza todo el mundo el famoso console log que hace el console log bueno número uno van a ir dentro de su aplicación y van a abrir el inspector que es lo que ustedes ven aquí a la derecha sí que hace con solo bueno no importa en el archivo que yo esté parado dentro del inspector no importa nada el console log va a escribir lo que yo quiera si dentro de la consola del inspector del browser entonces por ejemplo se pongo hola y guardo van a ver qué que parece hola y me dicen qué archivo está pasando bien eso es lo que se llama un console log ahora vamos a hacerlo útil porque uno la digamos que no hace nada no entonces vamos a ver cómo podríamos utilizar el console log para de buquear nuestra uno queremos ver cuál es el texto original no se van poner texto original dos puntos y que pueden poner una coma si seguida por lo que ustedes quieran mostrar texto y lo tenemos texto original toda esta cadena de caracteres rarísima bien número dos queremos ver ahora el resultado de la primera transformación y ustedes estarán muy prontos a poner first transformation y el valor no no vamos a ser un poquito más útil vamos a decir que lo que estamos esperando si de esta transformación en este caso que texto en uppercase y lo vemos texto en upper todo en uppercase fantástico vamos ahora a ver la segunda transformación como bien recién lo vimos que estamos esperando acá texto en lowercase vamos a ponerlo aquí y guardamos quiero tenemos texto en lower fantástico vamos muy bien y por último vamos a poner resultado final si en este caso para ver solamente que funciona a esta que tenemos gente man programing vamos bien vamos buenísimo ya está hemos divulgado que todo funciona correctamente muy bien pero y qué pasa si te olvidas esto esto si llega a salir a producción los consuelos lo pueden ver los usuarios hacen clic derecho a inspeccionar y les van a aparecer así que gente olvídense de no borrar estas cosas si siempre borran los consuelos luego de debutear y ahora ustedes me dirán pero qué pasa si me olvido hay una mejor forma de hacer esto para no tener que andar pensando y olvidando me las cosas si vamos a hacer lo siguiente van a pararse si dentro de sources de su inspector y van a poner las siguientes teclas control p esto va a traer la lista de todos los archivos que están en su aplicación y ahora queremos ir a este archivo sharing service y ustedes no tienen que escribirlo tal cual si yo puedo poner sharing ahí ya aparece pero voy a escribir un poquito más punto service o pueden poner sharing service ts bien no importan los puntos no importa nada pueden empezar a escribirlo tal cual le salga y lo van a encontrar ahí lo tenemos estamos parados sobre nuestro archivo hay una forma más rápida de buscar nuestro archivo si hay una forma rápida pero que cae nuevamente con el problema del console log que es utilizar debugger si el debugger lo que hace es justamente lo que estamos viendo aquí no una vez que lo implementemos va a llevar a nuestro inspector a exactamente ese archivo exactamente en la línea donde estamos parados si donde hemos escrito el debugger y apartar de ahí podemos seguir debuggiendo por medio del inspector que lo que vamos a hacer ahora ahora que ya estamos acá ya lo pueden sacar y automáticamente vamos a estar parados en este archivo que pasaría ahora si no les aparece ese mismo archivo bueno no pasa nada vamos a poner si un clic sobre estos numeritos vean cómo se van marcando y lo vamos a poner en el número 7 en este caso donde esté el debugger y ahora vamos a borrarlo y guardamos ven que ya estoy paradito acá dentro de mi código bueno esto es porque justamente cuando nosotros cliquemos justo uno de estos números agrega lo que se llama un break point si un break point es justamente eso es un punto de descanso en el cual al llegar si la ejecución del código ahí se va a parar y va a poner un pausa entonces vamos ahora a ver para qué sirve esta inspección que estamos haciendo por medio del browser ya que podríamos tranquilamente usar un console log bueno sin ningún tipo de justamente de manía o de codificar o de nada vamos a poder inspeccionar hasta cada uno de los valores que hasta ni teníamos en cuenta si por ejemplo miren esto vamos a agarrar y vamos a ver todo lo que tenga que ver con la primera transformación si cómo vamos a hacer eso bueno vamos a agarrar y ven que aparece otro triangulito aquí que se puede clickear vamos a clickearlo porque lo que nosotros vamos a hacer es ver qué es lo que realiza este método vamos a meternos dentro del mismo sí pero antes de seguir con eso vamos a ver los diferentes operadores que están aquí abajo cada uno está representado por una tecla en el teclado que son en este caso f8 que lo que hace es lo siguiente f8 continúa la ejecución sí y cómo va a continuar esa ejecución de dos maneras diferentes una hasta el siguiente break point por ejemplo si yo pusiese uno aquí y otro aquí va a ir al primero y luego va a ir al segundo y luego ya continúa su rumbo sí después vamos a recargar ahí va a pararse de vuelta aquí ahora que es el f10 que es el step over next function code lo que va a hacer es ir a la siguiente línea sí sin necesidad de ir marcando todas las líneas donde yo quiero verlo pudiera haciendo así y voy a ir yendo ven a través de toda la bien siguiente vamos ahora a ir al que quería mostrarles vamos a pararnos sobre first transformation vamos a marcar nuevamente el método vamos a poner play hasta que nos paremos sobre ese método si bien de un segundito vamos a recargar ahí estamos entonces ahora estamos parados sobre sharing service un play más vamos a estar parado en transform text to uppercase nuevamente este es un método así que lo podemos ver acá es un método para justamente transformar el texto uppercase vamos a clickear ir adentro y estamos parados sobre nuestro método si ustedes ahora quieren salir de este método y no quieren seguirlo viendo porque digamos que hay 20 líneas más y ustedes les interesaba un valor pueden clickear la siguiente si el siguiente operador que es step out of current function esto para salir nuevamente hacia arriba y continuar hacia la siguiente línea bien ahora qué pasa si ustedes tienen marcados muchos break points y ustedes se hicieron el debugging no quieren saber más nada pueden clickear este que está aquí y esto lo que va a hacer es desactivarlos momentáneamente ven ahí se ha terminado la ejecución sí pero tenemos y vuelven a estar después tenemos vamos a ver quiero ahora sí mostrarles cómo de voy a este método en su interior entonces tenemos el service vamos a ir a transform text to uppercase sí siguiente entramos aquí adentro ok que vamos a valorar este método que valor entró perfecto es el string original sí todo fantástico vamos a salir ahora para ver qué resultado nos dio y quiero que viren algo hay dos formas de verlo uno vamos a parar nuestro mouse sobre nuestra variable le gustó aquí tenemos exactamente el valor que nos estaba dando el consuelo exactamente si nos paramos sobre la brela que queramos y acá lo tenemos no hay que hacer más nada ya está ahora hay unas cositas más que el browser nos va a ayudar que es lo siguiente miren cada vez que hay una variable que se pueda obtener un valor van a ver ese valor aquí mismo a la derecha de la variable si en este caso tenemos aquí el valor del texto original aquí tenemos el valor de la primera transformación que es el que acabamos de pararnos encima y vean que dice que se con transformation no tiene valor todavía es un define y eso está perfecto porque todavía no hemos ejecutado el siguiente método nuevamente vamos a meternos vamos a ver ahora que ha venido todo en mayúscula porque si lo vemos esto acepta el primer la primera transformación como parámetro entonces hasta ahí todo correcto entonces a transformar si esto que está aquí se va a transformar hacemos hacia afuera nuevamente nos podemos parar acá perfecto todo en minúscula funciona funciona el código que nosotros queremos lo podemos ver también aquí mismo seco transformation perfecto está lo que queremos todo bien ahora vamos a la tercera nuevamente es indefinido porque porque todavía no hemos ejecutado el get next characters vamos a entrar adentro y ahora nuevamente vemos que el texto está todo en minúscula fantástico porque lo que estábamos viendo de la segunda transformación y acá viene una parte interesante vean que este código vean que este código es mucho más complejo no es una línea y ya está si como lo vamos a divulgar bueno hay diferentes maneras nuevamente me gusta hacerlo por inspector yo lo que haría es uno ok fantástico tenemos aquí nuestro texto es lo que espero muy bien quiero ver ahora el valor del map map nuevamente es un iterador si lo que va a hacer es ir a través de cada uno de los elementos de un arreglo si y va a ir aplicándole una cierta funcionalidad el resultado de esa funcionalidad va a tomar el lugar del elemento que se está iterando si qué es lo que hace este arreglo bueno este arreglo prácticamente lo que va a hacer es agarrar ese texto y va a hacer que cada carácter forme parte si como un elemento del arreglo entonces vamos a tener un arreglo con f coma de coma m coma s etc si vamos ahora a hacer lo que hicimos antes nos paramos sobre la línea que queremos nosotros queremos ver este método si queremos pararnos aquí vamos a ir ahí acá entramos a esta parte siguiente y acá entramos acá para que me paro acá para ver qué valor tiene te es una efe fantástico eso significa que estamos iterando sobre el primer elemento de nuestro texto para verán que no puedo valer pero no puedo ver el valor de texto y por qué es esto porque el browser lo que va a tratar de ser es utilizar el concepto de scope si para lo que está debuyeando entonces en este momento el scope interno del map no tiene nada que ver con el texto si entonces no lo vamos a poder ver ok ahora veamos algo estos efe estas funciones son propias de string si por lo cual si ustedes quisiesen ver exactamente esto qué resultado tiene ahora les voy a dar si un pequeño ejemplo entonces acá si nosotros siguiésemos si línea por línea vamos a ver que esto se va iterando ahora estamos en la s ahora estamos en la acá todo perfecto vamos a sacar el debate por ahora y vamos a salir hacia afuera fíjense que es afuera del map si aplica el join afuera y acá venimos a el resultado de gente en programa bien hasta ahí todo perfecto ahora a veces escribir las cosas tan lindas si tan simples nos puede simplificar una hora a la hora de codiar sí pero nos puede complicar un poco la hora de codiar entonces miren lo que voy a hacer en vez de hacer toda una línea voy a hacer que esto sea un método si pronto con un scope con brackets y dentro voy a hacer lo siguiente voy a crear una variable por ejemplo que sería result from a mejor dicho vamos a poner next character porque eso es lo que nosotros estamos esperando y vamos a poner este método si vamos a poner este método aquí ahora retornaríamos el next charácter hasta ahí todo bien lo guardamos vamos a venir acá esto fíjense esto esto es la línea 26 por lo cual vamos a pararnos en la línea 26 acá dice join no se preocupen cuando nosotros recarguemos vamos a ir a esta versión del código y no la anterior si vamos a recargar si vamos a sacar este porque ya no nos importa y miren estamos exactamente en el mismo lugar vamos a hacer siguiente sí y vamos a ver que ahora en el charter es una g por lo cual está funcionando nuestro código está pasando de f a g si ustedes ahora quiero hacerlo más rápido en vez de pararse en el 26 párense directamente en el retorno lo mismo le diría en esta parte de aquí si así pueden ver todos los valores ahí lo tenemos nuestra de 3g fantástico que fantástico play ahí tenemos esto era una de y ahora tenemos una es fantástico nuestro código está funcionando bien como vemos que nuestro código está funcionando si esto ya lo podríamos quitar y volver al valor anterior pero antes de eso quiero mostrarles ahora como probamos que todo esto funcione obviamente por un lado está funcionando ya que lo estamos viendo como resultado aquí sí pero si lo quisiesen probar bien aquí adentro les recomiendo hacer exactamente esto mismo si result next characters string es igual van a poner esto mismo y van a retornar en extra 3 string si nuevamente línea 24 ahora vamos a dejar este línea 24 y que hacemos guardamos y recargamos listo estamos en la 24 nuevamente al retorno les conviene ir si vamos a sacar play ahí lo estamos y ahora podemos tanto pararnos acá vemos que funciona gente man programming y vemos aquí también lo que ha entrado y en que se ha convertido bien entonces nuestro código funciona nuevamente vamos a volver a lo que teníamos antes sí para dejarlo súper limpio porque la verdad que vale la pena que quede tan limpio ya que terminamos y vamos a sacar este break point y ahora nos paramos aquí y vemos el tema para mí que funciona sí y así gente es como yo de bugueo mi aplicación me gusta muchísimo muchísimo más usar el inspector soy mucho de eso a veces nos reímos un poco en mi trabajo porque los chicos también van mucho más al console log si utiliza el tipo de cosas a mí me gusta inspeccionar muchísimo el código me gusta muchísimo por ahí viene también un poco por la utilización de rex js que utilizo mucho sí que tiene que ver con mucha lógica que entra va bien etcétera por lo cual el console log a mí me queda muy pequeño porque serían muchísimos console logs y a veces voy entre muchísimos archivos también por lo cual por ejemplo si transform text to lowercase estuviese en otro archivo si no estuviese aquí dentro no sería tan fácil de testear como decir bueno para qué voy a venir hasta acá ir hacia adentro si puedo venir y poner un break point aquí porque por ahí no está aquí y no sé ni siquiera en qué archivo está sí y o es algo que justo pasando ahora en el inspector digo a esto me gustaría verlo entonces por eso el step into next y luego para salir el step out of the current function son muy importantes sí y eso ha sido todo gente 18 minutos de puro de bagging de cómo serían las cosas y ahora me encantaría que me pongan en los comentarios de qué manera ustedes testean la aplicación y si les parece correcta esta forma ahora esta es la forma que yo lo he hecho en estos ocho años si puede haber nuevas maneras ustedes tienen una nueva manera y me la quieren contar para que yo mejor un poquito más me lo dicen y antes de terminar no se olviden denle un like peguen un subscribe y denle a la campanita para recibir más de estos vídeos muchísimas gracias por participar y por haber visto el vídeo espero que les haya gustado nos vemos chau chau